Al término del encuentro, Víctor Moncayo, técnico de proyectos del colectivo, explicó que la reunión es porque quieren desarrollar actividades conjuntas con la Delegación de Juventud para promocionar la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en San Roque. Hemos venido hoy a reunirnos con el Concejal de Juventud debido a que queremos empezar a tener relaciones ya con ellos para poder realizar ciertas actividades, sobre todo con lo que es la juventud de la ciudad, para promocionar la prevención del VIH y otras ITS, debido a que entre la juventud se está dejando mucho el uso del preservativo, está habiendo mucha incidencia del VIH y otras ITS, sobre todo lo que es la sífilis, y lo que nosotros pretendemos ahora mismo es acercar lo que es esta información a todos ellos y a todas ellas para que sepan que les puede afectar, que no son vulnerables y que nosotros estamos aquí para solucionar todas aquellas dudas que tengan, para realizar pruebas de diagnóstico que son muy rápidas, muy sencillas, gratuitas y confidenciales, y para todas aquellas dudas que tengan, que vamos a estar aquí, que vamos a estar haciendo campañas, vamos a salir a calle, vamos a poner stands, vamos a hacer talleres de informativos y además vamos a intentar poner un punto de referencia para poder realizarse aquí también en lo que es la ciudad de San Roque, pruebas rápidas de VIH y de sífilis. Por su parte, David Ramos explicó que retoman el contacto que habían mantenido anteriormente desde la Delegación de Juventud con el Comité Ciudadano Antisida, que está dirigido por un grupo de jóvenes dispuestos a traer a San Roque una serie de campañas. Bueno, pues retomamos el contacto que ya hemos tenido anteriormente desde la Delegación de Juventud con el Comité Ciudadano Antisida, que lo retoma, un grupo de jóvenes dispuestos a traer al municipio de San Roque esas campañas antisidas para que los jóvenes conozcan el peligro que conlleva este tipo de relaciones y no solo de VIH, sino también, por ejemplo, de sífilis o de otra enfermedad de transmisión sexual. Mi agradecimiento a estos jóvenes que voluntariamente han querido volver a retomar el contacto con todo el campo de Gibraltar para darse a conocer, para tener ese punto de información en la comarca donde los jóvenes se puedan trasladar para informarse sobre diferentes temas en cuestión. Esperamos y deseamos que pronto podamos dar a conocer esas campañas que vamos a realizar desde la Delegación de Juventud en colaboración con el Comité Ciudadano Antisida y esperamos y deseamos que todos los jóvenes presten el querer de estar informados sobre este tema. El Comité Ciudadano Antisida del campo de Gibraltar tiene su sede en Algeciras y lleva a cabo distintos programas como Café y Calor, destinado a cubrir parte de las necesidades básicas de personas en situación de exclusión social, pruebas rápidas para la detención de enfermedades de transmisión sexual de manera gratuita, formación para la prevención a través de distintas campañas y charlas formativas, salud sexual entre personas que ejercen la prostitución y educación, prevención y sensibilización frente al VIH SIDA, que se realiza en centros educativos de la comarca. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.